Banco República, nuestro banco país. Hace algunos años, por primera vez en Expo Melilla, nos encontrábamos con Alejandro Carle. Y para nosotros particularmente era una novedad este tipo de implementos ganaderos que hoy día se han impuesto y están consolidados en el Uruguay. Encontramos a Alejandro no solo aquí en Expo Durazno, sino en todas las exposiciones del país, pero también en muchísimos establecimientos a partir de aquel momento hasta la fecha donde se ha impuesto esta marca y este tipo de herramientas en definitiva para el manejo del ganado. Sí, es cierto, es verdad. De aquella fecha a la vuelta, cuando nosotros llegamos a aquella época activa, fue la novedad, fue el lanzamiento. Realmente entramos con la marca Clip. El Clip es el diferencial. Hoy por hoy lo sigue yendo. Y bueno, a su vez todo el sistema de mangas, de metal y demás, que la gente de campo lo ha tomado por su facilidad de instalación, por su durabilidad y demás, se ha ido implementando solo. La empresa Clip también tiene una política de acompañar a la gente de campo. Eso da que estamos en todas las exposiciones, estamos con el productor, cerca del productor, siempre estamos ahí. Y bueno, eso hace la diferencia un poco en el sentido de lo que es Clip, ¿no? Es acompañar al productor. Empezamos ahora mutuamente un contacto directo de aquí a algunos meses para promocionar algunas de las herramientas que ofrece Clip. Clip, ¿cuál es hoy el producto estrella, digamos, que quieren hacer conocer al productor, o que quieren acercar al productor? Bueno, en el producto estrella sigue siendo el alambre, el alambre eléctrico. Tenemos un alambre eléctrico que anda el metro alrededor de un dólar diez completo, o sea, con un poste cada quince metros, dos alambres, aisladores por cada poste, arranca en cada extremo. Después tenemos también, sobre el alambre, otro producto que está muy bien, que son Finlop, súper eléctrico, alambre de cinco hilos para Finlop. Eso le da la facilidad a un corral, más o menos unos cinco o seis corrales se arman en cinco o seis días. Eso da la practicidad de hacerlo. Y bueno, hemos crecido sustancialmente en todo el tema de manga y manejo animal, con las mangas curvas y demás. Que hoy por hoy, cuando nosotros arrancamos este sistema, era 60-40, o sea, 60 alambrados, 40 de manga. Hoy por hoy ya estamos en 50-50. Y bueno, la gente nos está cada vez adoptando más por la calidad, por el producto, por el servicio, por el respaldo de Clippers. Que en definitiva, uno, si atrás del producto que tenga, lo que más valora es el respaldo. En definitiva, las cosas son de metal y a veces se rompen. Pero si se rompen y no te atienden esa rotura, es un problema. Ahora, si tiene un problema y te la atienden, ya deja ese problema. En el final, una de las cosas que a mí me ha quedado prendida en la atención, es el comentario de muchas personas, usuarias de este tipo de herramientas, que nos dicen, no, hoy lo tengo acá, pero mañana arriendo a otro campo y me lo llevo para otro campo, no como el alambrado tradicional, que lo tengo que dejar ahí de por vida. Exacto, exacto. Es tal cual, o sea, lo que ha cambiado el alambrado en este sistema y las mangas, es que aún antiguamente hacía un gasto hacia el campo, hoy hacía una inversión porque es tuyo lo que vos invertiste dentro del campo. Cuando te vas, lo levantás, cuando lo necesitas, lo moves, y eso tiene un plus. Y cualquier sistema de estos, 30, 40 años, 50, depende del uso, es galvanizado con 600 gramos, en caliente, o sea, es un tratamiento superficial que no tiene como romperse si el cuidado es tal. Entonces, eso hace que, en definitiva, la gente cuando lo opta, lo compra una vez y después lo tiene siempre. Y lo interesante de comprar, que ahora nosotros tenemos, con el Banco República, hasta 5 años de financiación. O sea, prácticamente un pastoreo racional, ustedes lo pagan con la producción, está pagando el alambre y eso la plata, y eso da que usted baja la mano de obra, tiene alambrado eléctrico de buena calidad, y eso suma en la gestión. Entonces, de eso hemos, gracias a Dios, el banco nos acompaña, nos acompaña bien, y venimos muy bien con esos proyectos. Bueno, a tener en cuenta entonces este nuevo elemento para facilitar la adquisición de este tipo de herramientas, en el próximo trimestre vamos a tener muchos contactos como este. Gracias por confiar en nosotros y felicitaciones por haberse incorporado a la costumbre ganadera del país esta marca. Bueno, no, gracias a ustedes, porque en definitiva, ustedes hacen la difusión, siempre están buscando la novedad, y bueno, fuimos la novedad y hoy acompañamos a toda la parte del productor, y no solo del productor, o sea, uno cuando trae algo de esto, desparrama para todos lados, acompaña a todos lados, es parte de, así que agradecido también a todos ustedes, a Charruga TV, y bueno, llegar a los hogares y a la gente que sé que lo mira muchísimo en todo el país. Gracias. Gracias.